Los que suscribimos integrantes de este Honorable Congreso del Estado, con fundamento en el artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, solicitamos realizar una modificación al acuerdo primero del dictamen enlistado en este punto del orden del día y presentado por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, a efecto de precisar el acuerdo que se emite, quedando de la siguiente manera. Dice, primero, se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave, la donación de una fracción de terreno de propiedad municipal, ubicado en la localidad El Chico, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, con una superficie total de 6.653.94 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colitancias, en siete líneas, al norte, en primera línea, 42.97 metros, varias propiedades, la segunda al este, en dos líneas, 7.20 metros y 76.23 metros, con calle Francisco y Madero, la tercera línea, al sur, 76.80 metros, con el campo deportivo, la cuarta en tres líneas, al oeste, 56.64 metros, con telebachillerato, 43.22 metros y 22.90 metros, con arroyo, a favor del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz, para uso exclusivo de la Escuela Primaria Nicolás Bravo, con número de clave 30EPR0880K. Debe decir, primero, se autoriza al Consejo Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave, la donación de una fracción de terreno de propiedad municipal, ubicado en la localidad El Chico, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, con una superficie total de 6.653.94 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colitancias, en siete líneas, al norte, en primera línea, 42.97 metros, varias propiedades, la segunda al este, en dos líneas, 7.20 metros y 76.23, con calle Francisco y Madero, la tercera línea, al sur, 76.80 metros, con campo deportivo, la cuarta en tres líneas, al oeste, 56.64 metros, con telebachillerato, 43.22 metros y 22.90 metros, con arroyo, a favor del gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz, para uso exclusivo de la Escuela Primaria, Nicolás Bravo, con número de clave, 30EPR 0880K. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos, único, tenernos por presentados, mediante esta modificación, al dictamen, dándole el curso legal conducente. Es cuanto, diputada presidenta. Escuchaba la propuesta de modificación referida. Gracias.